Los contactos desde el punto de vista de lo que son relaciones, pues por ejemplo el Ministerio de Economía tiene continuas relaciones en temas de I más D, en temas de comercio, en temas de industria, en temas de finanzas. Es decir, estos contactos existen igual que existen con cualquier otra comunidad autónoma de España. Después el planteamiento del gobierno, lo conocen ustedes, el planteamiento del gobierno es que se va a iniciar un proceso de negociación y de apertura de discusiones en relación con un nuevo sistema de financiación autonómica que tiene que ser general, pero en el cual se pueden tener en consideración las especificidades de cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, contactos hay continuamente. El Tesoro Español está en contacto con la Generalitat, la Secretaría de Estado de I más D más D, continuamente en contacto porque hay muchísimos proyectos conjuntos en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria, yo mismo con el vicepresidente Junqueras, pero vamos, esos son los contactos habituales como se tienen con otras comunidades autónomas y continuamente estamos hablando con ellos, especialmente el Tesoro Español, teniendo en cuenta que el Tesoro Español y el ICO son los que manejan el FLA y son los que analizan las situaciones de liquidez, pero esos son los contactos habituales entre la Administración central, en este caso el Ministerio de Economía, y lo que son las comunidades autónomas. Gracias.